En hechos ocurridos en cercanía al corregimiento de Aspasica, comprensión rural del municipio de la playa de Belén, norte de Santander, fue asesinado una persona natural de Huachica, César, identificado como César Eduardo Vargas Nieto. De momento se desconocen los autores y motivos de este asesinato en zona de norte de Santander. Es lamentable este hecho de sangre que inluta una familia huachiquense.